Muchos árboles caídos, el temporal ha sido muy fuerte, vamos a recorrer toda la zona de la costa o algunos lugares puntualmente, lo que es Eguajay. Vos que vivís en la zona de Eguajay, ¿el viento se sintió? Terriblemente, Luis, sobre todo donde yo estaba, también lo comentábamos fuera del aire, pero fue algo que cambió de un momento al otro, descendió la temperatura también, en no sé cuántos grados, pero comenzó a ser frío y el viento era terrible. Y demoró mucho entre el viento que comenzó hasta que caiga la lluvia. Ah, era solamente viento. Solamente viento, sí. Y eso es peor porque sentís esa sensación de que, o percibís, como que se va a llevar todo. Exacto, sí, tal cual. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo imposible, pero no te hizo nada. No, no, estoy bien. Y me mantuvo. Bueno, y ya ella tiene un informe de Rafaela, porque Rafaela fue muy afectada. Y, Manu, ¿qué lugar estás? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Y qué encontraste? Buen día. Luis, buena mañana para todos. Estamos en San Reyes Martínez y San Jerónimo, para ser más específicos, Reyes Martínez al 2700. Y como pueden ver en imagen, ni para los que no lo describimos, es una cuadra que está totalmente cortada, porque hay tres postes de telefonía caídos, árboles, ramas, incluso que están rotos, y a ver, está la cita de peligro colocada para que nadie pase. ¿Por qué? Porque no se puede circular. Estos tres postes cruzan toda la calle y tapan incluso alguna salida de las cocheras. Hay autos que no pueden salir, bueno, gente que tenía que ir a trabajar y se tuvo, bueno, que tomar un reviso, que tratar de buscar otra manera. Aquí solamente puede entrar una moto por la vereda, para que ustedes tengan una idea, la calle está totalmente obstruida por estos tres postes que se han caído anoche por el temporal. Y hay un video, lo buscás vos, o lo tiene él para poner. Ah, está arriba. Estuviste también en calle, la REA me parece, contanos por favor. En calle Alvear al 5100. Ah, Alvear, Alvear. Claro, sí, Alvear. También hay un poste caído, que está muy complicado para la gente, porque el poste de telefonía arranca todos los cables que tiene conectado, o que por lo menos pasan cerca, que son los cables de la luz. Entonces, se complica para la gente. Primero tener el servicio, y también puede haber algunos cortes o algunas chispas que mencionaban los vecinos que hay en la calle. Claro, eso que ven en imagen es Alvear al 5100. Fijate cómo el poste de luz de telefonía arranca y arrasa con todos los cables que tienen cerca. Claro, se lleva todo por delante, y por ahora está en el piso, lo han podido correr un poco al costado, pero bueno, es un problema también, y un peligro para el que lo quiera correr o el que lo quiera tocar. Habría que, yo no lo chequeé, ahora me estoy dando cuenta, preguntarle a Pablo, o si le preguntaron en Creo, la velocidad del viento. ¿Cuál fue el máximo del día de ayer? Aunque lo vamos a tener a Pablo en un ratito, para que nos diga cuál fue el pico de la velocidad del viento ayer. Bueno, repetimos los dos lugares, pero en Calle Alvear no está cortado el tránsito. No, en Calle Alvear no, están los cables sobre la calle, pero aquí en San Jerónimo y Reyes Martínez sí. Lo que trae incluso la atención es que los autos no pueden salir acá, de la cuadra. Vean, no hay que contar a dos vecinos que están acá, efectivamente, qué tal buen día, es muy difícil salir con los autos, ¿no? ¿Cómo están, buen día? ¿Cómo se puede salir? Creo que es imposible, está todo lo que está volviendo el suelo, y la salida está cortada. Pero, pues, lo tengo como siquiera lo sé, en temporada, sobre todo, ¿sí? Fue dos a las ocho y cuarto de la noche, seguido el viento con toda de noche, y ahí se temió todo, se ha cortado la ventana, se rompió, así que... Ah, claro, se rompió la ventana, a ver, lo podemos hacer con imagen también, se le fue tan fuerte el temporal, que le ha puesto una bolsa de... Ah, le lo pusiste una bolsa con... Sí, 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 por lo menos hasta que pueda venir a enviarla, no me quedaba... Yo creo que también tenés el auto guardado de la costura. Sí, ahora me tengo que ir a trabajar, así que voy a tener que llamar en táctico, porque el auto puede salir. No puede salir de tu casa, claro. Bueno, lo hiciste la gente que vive acá, en Regi Martínez, en Ceroni. Repito, hay tres postes caídos, también están los cables sobre la calle, y que cruzan de cordón a cordón, entonces la gente no puede circular, porque le obstruyen toda la calzada, y no puede sacar los autos de la cochera tampoco. Listo, cumplimos, gracias, hasta luego. Me voy a Rafaela, Beba tenía información...